En un conversatorio efectuado este día entre el presidente Juan Orlando Hernández y productores del agro de Francisco Morazán, el mandatario propuso la creación rápida y permanente de una mesa de trabajo para puntualizar la repotenciación de ese sector. Es tener claridad, estar sentados en una mesa como socios, con objetivos puntuales y que ustedes tengan la certidumbre, como yo también o nuestro equipo, de qué es lo que vamos a lograr, en qué tiempo y si no lo logramos, cómo revisamos eso. Pero ya no podemos seguir solo en reuniones. Tenemos que encontrar esos resultados ya. Esto debe trascender los gobiernos. No importa quién esté, debe de ser una política del Estado de Honduras el agro como prioridad. En el conversatorio con el sector agroalimentario, el mandatario propuso que hay que consolidar una ruta para Honduras en el tema del manejo del agua, bosque y suelo. Porque para nosotros es prioridad uno, atender este sector, no solo por el crecimiento económico, no solo porque consolida algo más robusto en términos de crecimiento de la economía, es porque atendemos a una buena mayoría del pueblo hondureño que está en el campo y evitamos que se venga a la ciudad. El gobernante hondureño advirtió que se perseguirá a las personas que atentan contra la salud de la población, agregándole glicerina a los derivados de la leche. Yo soy productor, yo los quiero mucho a ustedes, pero yo tengo que cuidar al consumidor, es mi responsabilidad. Ese tema no lo podemos esconder compañeros, porque ustedes están haciendo bien su trabajo, le venden a alguien más, pero ese alguien está cometiendo un ilícito. El presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, Leopoldo Durán, destacó el apoyo que este sector ha estado recibiendo del gobernante desde que era titular del Congreso Nacional. Nosotros podemos decir, señor presidente, y lo hemos manifestado en todas nuestras reuniones, que somos agenda de su gobierno, pero sí queremos tener en estos cinco puntos puntuales claridad de aplicación que este año 2017 nos permita a nosotros poder tener esos beneficios y poder articularnos y poder seguir siendo partícipes de lo que es soberanía y seguridad alimentaria. En el conversatorio participaron los productores de la región, así como la Cámara Hondureña de la Leche, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Francisco Marazán, Agafam, entre otros sectores. El mandatario fue acompañado por el secretario de Agricultura y Ganadería, Jacobo Paz, el comisionado presidencial para el sector agroindustrial Juan Julio Aparicio y el director de Banprovi, Juan Carlos Álvarez, entre otros funcionarios.